Si arrastré por este mundo Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprenda El valor que representa El coraje de querer Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón